Pues mira, en la última convocatoria, que es la del 2011, yo creo que hemos salido bastante bien porque finalmente se presentaron 343 propuestas de toda Europa, de 31 países en total. Se aprobaron 54, participamos en el 50% de ellas, es decir, hay participación española en 27 propuestas y además hemos batido todos los récords y de esas 27 hay un líder español en 6 de ellas, en todos los campos, tanto en transporte, como en eficiencia energética, como en renovables y también como una iniciativa integrada y acciones horizontales. Así que creo que este año ha sido bastante bueno, pero siempre es mejorable, por eso hacemos estas jornadas para animar a las empresas y organizaciones españolas a que presenten más propuestas y lo hagan mejor y nos superemos cada vez más.